Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no me chiles, que me duele, eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie Y ahora yo me pumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres, sí, malo, malo, malo eres, siempre malo, malo, malo eres